Buenas tardes, amigas, amigos, pues una emisión más de su programa Escudriñando el mundo espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Un gusto, un placer, pero sobre todo un honor el poder estar con todas y todos ustedes, estimado auditorio, y pues como siempre nos acompañan la señora Marielena Carreras. Señora, ¿cómo están? Hoy vino Socorrita, aquí está Socorrita con los ojos también, y pues desde luego el titular, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Buenas tardes a ustedes. Bendiciones a todos ustedes y bendiciones a ustedes, deseado también por su esfuerzo, su dedicación también, y sobre todo pues bendiciones a todos los que nos sintonizan y espero que la palabra como siempre sea de bendición para todos ustedes y que recuerden que estamos para servirles en lo que alguien necesite. Entonces, yo ahora les quisiera hablar de la importancia de los tiempos de Dios. La importancia de los tiempos de Dios. Qué interesante, ¿eh? Sí, porque dicen que lo que habla el libro de Génesis, capítulo 1, no, capítulo 2, verso 1, dice que el Señor terminó la obra en siete días. Unos dicen que terminó la obra en seis días y en el séptimo descansó, pero lo que la escritura dice es que en el séptimo día, dice completó la obra de lo que había hecho y descansó. Entonces, en el séptimo día no solamente descansó, sino que completó lo que había hecho. No dice que fue lo que hizo, no da especificación de nada, pero algo hizo ahí que está en un misterio o está oculto ahí. Y eso nos hace observar a nosotros la obra de Dios, porque dice al momento que dice que terminó, completó la obra que había hecho y descansó, está diciendo que todo está hecho, todo está realizado. El plan de Dios, todo está realizado. Pero nosotros estamos en un tiempo donde estamos avanzando hacia esa terminación, a ese punto. Entonces, ahí va la importancia de los tiempos de Dios, porque el tiempo nuestro, como uno lo acomoda, es muy diferente al tiempo de Dios. Porque, pues, dice que para Dios un día es como mil años. Y mil años como un día. Entonces, eso se sale del tiempo nuestro. Se sale de los conceptos que nosotros manejamos con el calendario galoreano, que nos marca los días de 24 horas, la semana de 7 días, el año de 12 meses. O sea, es un tiempo que, pues, es diferente al tiempo de Dios. Y viendo la obra que está hablando, que es el que la obra está terminada. En el libro de Salmos, nos habla que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve la obra terminada. Él no ve lo que está sin terminar. De ahí nosotros, lo importante es entender el tiempo de Dios. Porque el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 adelante, dice que hay un tiempo para cada suceso. Dice tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de juntar piedras, tiempo de tirar piedras, tiempo de edificar, tiempo de excluir. Entonces, habla de los tiempos. Y si nos ubicamos nosotros en el tiempo nuestro, entonces, debemos de ubicarnos en el tiempo de Dios, porque, de repente, queremos ver las cosas, pero no en su tiempo. Si a un niño le dan, vamos a decir así, unas joyas ahí para que las guarde, lo que va a hacer es perderla a jugar con ellos. Porque no, no, no va a saber valorar, no va a saber para qué se usan, ni va a saber la importancia que tiene. Para él va lo mismo. Para él es algo bonito, y con eso va a jugar acá y casi nunca se ha entonces acomodándole al tiempo nuestro de repente queremos las bendiciones de Dios pero no estamos listos para recibir estamos todavía niños para manejar esa riqueza que Dios tiene para nosotros esas bendiciones que tiene para nosotros como lo habla el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales dice en Cristo entonces todas las bendiciones que son nuestras hablando de los hijos de Dios propiamente ya fueron dadas no nos las van a dar ya fueron dadas el problema una que hay que entrar en Cristo Jesús y segundo están en los lugares celestiales no están en la tierra entonces para entrar en ese mundo espiritual a ese mundo celestial porque nosotros nos vemos en este ámbito vemos las cosas al criterio nuestro le llamamos suerte le llamamos carisma le llamamos preparación estudio lo que usted quiera pero las cosas de Dios no requieren ni siquiera venir a la escuela hay gente que ni siquiera ha pisado en la escuela y tiene más dinero que uno que fue en la escuela son cosas que manejan que mueven por la bendición de Dios entonces si nos ubicamos en la bendición de Dios lo que uno busca pues uno busca solvencia uno busca dinero uno busca estabilidad económica uno busca felicidad uno busca pues lo mejor de lo que uno ve sin embargo las cosas no se van a dar sino a su tiempo de repente nos encontramos trabajando con todos los jóvenes trabajas sientes que el mundo es tuyo todo se te hace chiquito como tienes fuerza tienes habilidad tienes vamos a decir poder sientes que el mundo es tuyo de ahí tantos errores que se cometen por la falta de experiencia por la falta de valorar lo que es verdadero y lo que es ficticio pues darle su lugar entonces de repente nos encontramos trabajando esforzándonos dándonos lo mejor de nosotros y no vemos nada vemos las cosas como que no da no da aquello pero llegando el tiempo de Dios determinado para bendecirte se va a ver la bendición se va a ver la oportunidad que Dios te dio de hacer algo y ahora la importancia de aprovecharlo y saber administrar por eso hablaba del niño si le da una dejes al niño no va a saber que hacer con él la va a desperdiciar la va a tirar o la va a regalar o se la van a quitar y eso es lo más fácil entonces en el tiempo nosotros si preguntamos a Dios el tiempo en donde estamos que es lo que vamos a hacer y nos preocupamos por estar en él para entrar a ese lugar celestial y traer lo que es nuestro lo vamos a lograr o por lo menos vamos a saber que no es el tiempo de recibirlo y viene la pregunta ¿cómo saber el tiempo? ¿cómo saber el tiempo que es de Dios? ¿cómo saber el tiempo que es la bendición del niño? ¿cómo saber el tiempo que ahora es de prosperar? ¿cómo saber el tiempo que es el tiempo de casarme? ¿cómo es el tiempo de estar soltero? ¿cuál es el tiempo de estudiar? ¿cuál es el tiempo de hacer las cosas? entonces nos vemos forzados a ubicarnos si se recuerda hablamos en programas pasados de los planos existenciales de que nosotros somos tripartitas que somos cuerpo alma y espíritu y para entrar al lugar celestial para venir a traer la bendición de cosas nuestras ocupamos estar en el espíritu por eso el Señor dice que Dios es espíritu y los adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad entonces cuando nos desubicamos de los tiempos y queremos entrar desubicados en las en las atmósferas donde nos movemos nos vamos a topar con muchos fracasos y vamos a topar con muchas contradicciones no es contrario a lo que está practicando la fe porque si crees en Dios importante es saber que va a haber un tiempo donde va a haber una depuración va a haber un trato en uno para ubicarnos en el tiempo de Dios y saber que las cosas son espirituales no materiales la bendición de Dios son bendiciones son esencias son cosas que te llegan caen y traen alrededor todo fructífero todo próspero no es dinero no son bienes es una bendición es una atmósfera donde lo que hagas lo que toques va a ser próspero va a ser bueno entonces si yo agarro esa bendición de Dios y lo vi con él entonces me hace recordar el pasaje de la escritura que dice buscar el reino de Dios y su justicia y dice que todo lo demás va a venir por añadidura entonces al buscar el reino de Dios y su justicia el tiempo se va a acomodar solo porque nos va a hacer esperar la fe tener la convicción de lo que vamos a recibir en el tiempo en el tiempo de Dios no estamos preocupando si ya es tiempo o si no es tiempo sabemos que va a llegar porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia y dice que lo demás viene por añadidura ni siquiera hay que pedirlo solito viene porque entramos porque entramos en una corpondancia con Dios en el tiempo y el espíritu mismo nos hace esperar el tiempo de Dios porque no son cosas que se pueda decir haz tal cosa o haz tal oración o haz tal ayuno y vas a conocer los tiempos no eso es del espíritu el espíritu te lo va a dar pero al buscar el reino de Dios que es su justicia el reino de Dios los ordenamientos de él lo que el padre dijo lo que el padre mandó lo que el padre nos enseñó entonces vamos a ubicarnos en ese tiempo por eso dice que en aquel día muchos le dirán señor señor en tu nombre profetizamos hicimos muchos milagros y el señor dice fuera de aquí a seguros de mandato no los conozco entonces dice que el que va a entrar al reino no es el que le dice señor señor sino el que hace la voluntad del padre entonces si yo predico yo enseño la palabra de Dios no basta solo con enseñarla hablarle o venir y hablarle del señor sino ubicarme en lo que es su voluntad que es lo que quiere él hablar que es lo que él quiere exponer tal vez muchos no lo entiendan tal vez otros si porque estas cosas se decían espiritualmente yo no puedo abrir la mente y entenderle las palabras hacerlo entendible esto lo hace el espíritu aquel que tiene hambre aquel que le busca de Dios aquel que está esperando oiga esa palabra ese que le va a agarrar por eso el señor jesús decía el que tenga oídos para oír oiga entonces esto no es ni me debo yo de preocupar si van a entender o no van a entender lo que me debo de preocupar es por usar palabras que sean de él para que toquen el timbre y sean agradables a los oídos que lo conduzcan a la verdad y a preocuparse entonces por ver el tiempo de Dios vamos a ver algo muy importante un tiempo estuvimos trabajando en la iglesia y buscando el reino de Dios buscando las cosas de Dios oyendo la palabra de Dios bendecía el trabajo bendecía mi negocio bendecía lo que estaba en mis manos y no veía la prosperidad no veía yo el fruto pasaron así como unos 10 años yo creo hace unos unos 8 años si pasaron y no veía yo el fruto del trabajo ni las bendiciones que hacía ni lo que yo oraba nos venimos a México y llegando aquí a México entonces empecé a ver lo que se había sembrado en esos 8 o 10 años en esos 8 y 10 años era levantarse orar de madrugada pedirle al Señor bendecir su casa bendecir su trabajo bendecir sus clientes y no sabía nada era como una gotita que solo te mantiene comida llegamos acá dejé el el trabajo secular me dediqué a solo las cosas de Dios y entonces empecé a ver el fruto de ese tiempo que se estuvo trabajando o sea llegó el tiempo de la bendición todo lo que se agarraba todo lo que se hacía todo lo que se hace sobre abundante y de una manera que realmente sorprende por eso es que continuamente les doy testimonio de lo que Dios hace porque cuando está uno dedicado a él se ubica uno en su tiempo de repente va a llegar a la provisión para hacer tal plan o para hacer tal proyecto no te llega antes ¿por qué? porque no hace el tiempo tiene que llegar para específicamente esa situación que estás pidiendo de ahí que a veces vamos a poner un ejemplo tienes alguna deuda y le pides al Señor ¿por qué me voy a pagar tal cantidad? y de repente te llega al tiempo una bendición digamos algo que te llegó de algún lado una remesa cualquier cosa y es exactamente la cantidad que necesitas para cubrir entonces te das cuenta que Dios te está dando para cubrir esa necesidad no ocupas ni preguntar si ya se lo habías pedido ya le habías dicho ¿qué casualidad que te manda exactamente lo que tenías que pagar? así vas conociendo los tiempos de Dios así vas conociendo el tiempo de que vas a esperar y digo esto porque mucha gente te ora mucha gente le pide y se desespera porque dice no es que Dios no me quiere Dios no me oye o está enojado conmigo a mí ni me pela a mí ni caso me hace se lo decían a Jesús porque le dijeron Jesús enséñanos a orar como tú oras porque a ti Dios te escucha y a nosotros no entonces Dios les dice cómo orar pero esa oración nos está diciendo la honra al Padre el buscar de él buscar su reino buscarlo propiamente él y los demás no nos tenemos que preocupar dice que no nos preocupemos de lo que vamos a comer o que vamos a vestir el día de mañana que cada día tiene su propio afán ocúpate por ahí ahorita lo que estás haciendo ahorita aprovecha el tiempo ahorita y no te estés preocupando por mañana porque ni siquiera sabes si vas a llegar entonces el tiempo de Dios es algo primordial entender para cuando haces una oración va a necesitarse la fe y la fe no va a operar sin el Espíritu y el Espíritu no va a operar sin la palabra algo muy importante una cosa es la palabra y otra cosa es la letra si agarramos me permite el saldo agarramos este libro de códigos de procedimientos civiles del estado de Penham si y agarro y yo veo los códigos estoy leyendo letra pero si esos códigos el Espíritu de la ley me lo abre ya no va a ser letra me va a dar entendimiento una palabra porque no lo voy a hablar yo al juez letra ni código dice tal cosa me va a dar la interpretación que dice el Espíritu de la ley del código que está aquí escrito aquí dice tal cosa pero a lo que se refiere es a tal y tal y tal situación basado en el otro código que respalda lo que estoy hablando esto ya no es letra es palabra y eso es muy importante entonces el Espíritu no va a operar sin la palabra no la letra tenemos entonces que aprender a buscar de Dios y hablar tiene que salir la palabra tiene que decir lo que está en tus labios que Dios está poniendo para cuando vas a orar y estás hablando entonces no van a salir de peticiones de ese sentido sino una palabra específica a lo que vamos o estamos pidiendo ya se dio ok ahora vamos a esperar a que Dios conteste no vaya a creer que le habla ahorita en los 5 minutos le va a contestar a ver si sucede a ver si sucede que le estás pidiendo y te lo acabas de pedir cuando te llegó lo que estás pidiendo ¿por qué? porque era el tiempo exacto donde ibas a recibir aquello entonces es importante cuando vas a orar y vas a tener alguna petición es importante saber que el Espíritu va a operar por la palabra por eso es importante la condición del individuo la condición interna ¿cómo estar en Cristo Jesús para entrar a los lugares celestiales? a esa condición que es el celestial entonces yo lo que tengo que hacer es estar en Cristo Jesús ¿pero cómo estoy en Él? yo estoy en Él buscando su naturaleza ¿cuál? Cristo Jesús es perdón Cristo Jesús es amor Cristo Jesús es misericordia Cristo Jesús es justicia Cristo Jesús es verdad entonces eso me va a obligar a mí si soy mentiroso a dejar de mentir si soy tranza a dejar de transar si soy odioso a dejar de odiar si soy malora a dejar de ser malora ¿si me está entendiendo? entonces busca la naturaleza de Cristo Jesús y va a estar en Él no nada más de labios tiene que ser de corazón tiene que ser un corazón dispuesto a hacer esos cambios al hacer esos cambios yo estoy en Cristo Jesús y me voy a mover en Él y entonces puedo entrar al paz celestial y pedir esa bendición que venga hacia mí entonces los tiempos de Dios son perfectos para ubicarnos y al pedir que va a llegar la bendición no sé si venga lo que acaba de comentar el ministro Juan Israel Morales Arias es una absoluta verdad los tiempos de Dios son perfectos y tan perfectos son amigas amigos que bajo el lineamiento de esos tiempos de Dios todas y cada una de las acciones de nosotros sus hijos se desplazan a través de nuestra existencia enero febrero marzo agosto septiembre noviembre diciembre lunes martes jueves sábado domingo son solamente una especie de enmarcamiento para que nosotros los seres humanos los hijos de Dios podamos tener una base para medir nuestro propio tiempo de ningún modo el domingo es un tiempo de Dios de ningún modo el mes de noviembre es un tiempo de Dios no son vuelvo a reiterarlo una especie de enmarcamiento para que nosotros los seres humanos los hijos de Dios podamos podamos tener una referencia de los tiempos que vivimos los tiempos de Dios son otra situación a los tiempos de Dios no podemos darles un nombre no podemos asignarles una fecha determinada a los tiempos de Dios de ningún modo podemos catalogarlos o enlistarlos en algo que forzosamente va a suceder en nuestro calendario común y corriente forzosamente se va a venir el lunes forzosamente va a llegar el miércoles de manera forzosa va a llegar el domingo y así los meses también los años ahorita estamos en 1921 forzosamente va a llegar el 2031 el 2100 en fin infinito de los tiempos pero el tiempo de llegar a Dios el tiempo de que usted amiga amigo llegue a Dios es decir no está determinado ya lo decía ya lo decía el ministro Juan Israel Morales para llegar a los tiempos de Dios primeramente primeramente hay que trabajar en lo metafísico trabajar en el espíritu en el alma para en un momento dado hacernos acreedores a esos tiempos de Dios Jesús que hace Cristo en su infinita sabiduría nos va nos va fomentando nos va ensaculando en nuestra cabecita todo aquello que en un momento dado tenderá a que lleguemos a ese encuentro con Dios que solamente está destinado y predestinado para quienes tienen fe para todos aquellos humanos que en un momento dado trabajamos en fortalecer nuestra fe para esos si habrá tiempos de Dios para quienes somos unos herejes nos levantamos tratando de hacer el mal tratando de denostar a quien se nos ponga enfrente tratando inclusive de ignorar la suprema existencia de Jesucristo para esos no habrá tiempos de Dios habrá tiempos de chabuco y tarde o temprano pues los vamos a pagar pero para quienes nos concentramos en la existencia sagrada de Jesucristo si habrá esos no llegarán el jueves primero de agosto del dos mil veintidós no llegarán el día cuatro de septiembre de mil novecientos treinta y tres no llegarán cuando hayamos colmado cuando hayamos satisfecho esas exigencias que nos marca la entidad llamada espíritu los tiempos de Dios son intangibles y no se pueden enmarcar como enmarcamos los tiempos corrientes con los que medimos el tiempo nosotros los humanos es por ello amigas amigos que siempre en todo momento debemos de estar alimentando nuestra esencia espiritual y esa esencia espiritual se alimenta con hechos con acciones que tiendan a honrar a Jesucristo y a los mandamientos que él nos legó a nosotros sus hijos donde los vamos a encontrar el mismo nombre de este programa lo dice escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras por ello es menester es necesario que ustedes amigas amigos ahí en casita formen un hábito un hábito que se convierta en coste en coste consiste ese hábito que queremos que se convierta en coste en coste en y que se acerque a Jesucristo a través de las sagradas escrituras las sagradas escrituras amigas amigos son un lineamiento que el supremo creador nos legó para ilustrarnos como matigadamente lo dice el ministro Juan Israel Morales Arias no basta con abrir la biblia y ponernos a leerla no hay que entenderla hay que comprenderla hay que saberla interpretar pero sobre todo poner en práctica lo que ahí está estampado lo que ahí está escrito y es hasta de sentido común de mero raciocinio el que podamos entender lo que está escrito en las sagradas escrituras hace años cuando pues todavía la cuestión de la televisión no llegaba siquiera en forma plena a nuestro país mucho menos las redes sociales en que nos circunscrevíamos en las revistas llegaba el lágrimas y risas llegaba el min pingüín llegaba el carimán los ojeábamos y ahí pues ni siquiera teníamos que hacerle mucho raciocinio para ver lo que estaba plasmado en aquellas imágenes de aquellas revistas bastaba con abrirla leerlas y entendíamos perfectamente ¿por qué? porque eran de diversión no eran de una cosa que alimentara retroalimentara y volviera a retroalimentar nuestro espíritu y nuestra alma la Sagrada Escritura hay que leerla hay que entenderla hay que comprenderla pero sobre todo ponerla en práctica y ya que hagamos esto y ya que logremos armonizar la lectura de la Sagrada Escritura con la puesta en práctica de sus lineamientos en ese momento amigas amigos estaremos entrando a los tiempos de Dios a los tiempos de Jesucristo que reitero y comparto el criterio con el ministro Juan Israel Morales Arias con nuestras dos amigas la señora Marilena Carrera y Tri no socorrito 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 es que hay las fechas cariño es que al hablar esto me acuerdo de lo que es la Santísima Trinidad no te preocupes entonces en ese momento llegaremos pues a hacernos acreedores a los tiempos de Dios y fíjense ustedes que magistral la ponencia que realiza el ministro cuando el dice que se trabaja primero para después disfrutar los frutos de aquel trabajo o como dirían nuestros hermanos campesinos se cosecha lo que se ha sembrado así de sencillo así de práctico así es licenciado y tocaba un punto muy importante que era el de regresar a casa entonces el plan de Dios en nosotros es formarnos transformarnos cambiar nuestra naturaleza porque lo habla en el libro de pecios que si fuimos escogidos en el verso 4 capítulo 1 verso 4 dice que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo estos temas son un poco complicados de trabajar así directos por eso yo los invitaría a que asistieran a la iglesia y poderles explicar con bases bíblicas y ahondar más en el tema con esa parte ustedes notarán que no usamos biblia ahorita no usamos mensajes bíblicos todo lo que hemos grabado por el trabajo que hacemos pero ya en esa parte yo le puedo enseñar mire donde dice y explicarle las cosas para poder entender esto la expresión de Jesús cuando dice al Padre Padre te pido por ellos porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo entonces nos va a ser recorda Génesis que dice que fuimos creados en imagen y semejaza de Dios y Jesús vino a enseñarnos el camino de cómo regresar a casa el tema que tocaba el licenciado ahorita pues yo puedo regresar a casa el saber regresar a casa propiamente estamos en ese proyecto me hace recordar el hijo pródigo que se fue del Padre se dejó con sus bienes los malgastó con prostitutas se vino en desenfreno y después tuvo agastado todo dice que hubo una hambruna tremenda en ese lugar y se acordó que en la casa de su padre hasta los empleados tienen abundancia de pan entonces dice regresaré con mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo acéptame como uno de tus trabajadores ya no quería la posición de hijo sino aunque fuera de trabajador para trabajar con su padre porque ya no se sentía digno entonces nosotros estamos en esa posición nosotros malgastamos el tiempo malgastamos nuestro dinero que nos vienes o que Dios te da vivimos desenfrenadamente y cuando llega el tiempo de la necesidad cuando ya no hay nada que hacer ya malgastamos todo y se nos pasó el tiempo y no lo aprovechamos entonces ahora nos acordamos de Dios y ahora viene uno a la iglesia a buscar de Dios cuantas veces te invitaron a la iglesia y te viste después ya que tenga tiempo ya que termine este trabajo ya que haga tal cosa ya que tenga tiempo y resulta que cuando se te acaba el dinero cuando te enfermas cuando te pasa una situación difícil forzosamente tienes que hacer tiempo entonces ahora si vamos a buscar a Dios vamos a pedir la ayuda porque la situación está tan dura que no podemos con ella nos esforzamos trabajamos invertimos todo lo que se puede ya gastaste todo lo que tienes y no ves el resultado que es lo que pasa hay una preparación para volver a casa o sea como nosotros no nos preocupamos por ir y buscar de Dios en el tiempo que requeríamos entonces hubo necesidad de entrar en un trato difícil para poder nosotros voltear los ojos a Dios es ahí que entonces cuando solo cuando hay dificultades nos acordamos de Dios solo cuando hay necesidad Dios mío Dios mío ¿por qué? porque ya buscamos de un lado ya buscamos de otro ya nos vengamos ya hicimos lo nuestro y nos desquitamos pero se puso la situación peor al grado de que el Señor no se casara entonces nos encontramos con la imperiosa necesidad ahora de buscar de Dios ¿por qué? porque malgastamos nuestro tiempo malgastamos las cosas y ahora hay que prepararnos para volver a casa si fuimos hechos a su imagen entonces hay una naturaleza de que ese Dios que está dentro de nosotros que esa es la que el Señor quiere trabajar para volver a casa de ahí de buscar el reino de Dios su justicia y lo demás va a venir por añadidura nos vamos a ir acercando para poder llegar a casa con Él porque cuando es de otra manera llegamos a casa y llegamos con las maletas vacías no hicimos nada de lo que teníamos que hacer cuando tuviste vida dicho sea de paso cuando se tiene vida es cuando se hacen las cosas ya de muerto ya no se hace nada no se me ofendan pero las misas y las flores y los recuerdos y el mariachi y todos los festejos que hacen ya de muertos ya de muertos y todos los de los santos todas esas cosas es pura religiosidad ya la persona ni oye ni ve ni siente ni recibe ni pide por ti ni aboga por ti ni nada eclesiastes capítulo 9 verso 5 lo dice dice que los que viven saben que han de morir y los muertos dice no saben nada ya su memoria su inteligencia su amor su celo todo ya no tienen más parte de todo lo que se hace bajo el sol traducción muerto ya no siente nada imagínese después de muerto tu mamá se está preocupando que va a hacer de mis hijos que va a hacer de mi esposo que va a hacer con la madre que no le pague imagínese una tortura después de muerto no lo que puede hacer es mientras tenga vida de ahí el dicho mientras hay vida hay esperanza una vez muerto ya no hay nada que hacer ni malgaste su dinero porque eso es pura es puro negocio ya su mamá su nadie oye ni recibe nada por más veladoras que le ponga no recibe nada todo lo que se hace se hace en vida en vida aprovecha el tiempo ámelo respételo demuéstrele el amor visítelo preocúpese por él atiéndalo porque una vez muerto ya no hay nada que hacer es la conciencia de la persona que lo hace que vaya y lleve flores y lleve marachis porque eso es lo que le gustaba pues sí pero ahora ¿a quién le gusta? al que le gusta se le maneja y porque lo van a pagar de ahí es más que lo lleve porque es el que está pidiendo las vacaciones de ahí es más nadie se beneficia ni usted ni él al que le pide ¿por qué? porque se terminó su tiempo por eso hay que aprovecharlo mientras tenemos vida buscar el tiempo de Dios hacer las cosas en Dios para que cuando se trabaje no se desespere dice la palabra no te canses de hacer el bien que a su tiempo cosecharás trabaja y ten la certeza de que mientras busques de Dios las cosas se van a dar a su tiempo a su tiempo por eso preparémonos para volver a casa porque cuando regresemos con el Padre vamos a llevar la maleta de las acciones de lo que hicimos y no hicimos para ello no te vas a llevar dinero no te vas a llevar terrenos no te vas a llevar tierra ni siquiera un puño de tierra eso es mentira que cuando me muera me llevo un puño de tierra nada más no te llevas ni la tierra nada todo se queda aquí lo que te vas a llevar son las acciones lo que hiciste bueno y malo eso es lo que vas a llevar y lo vas a presentar delante del Padre y vas a dar cuentas de todo lo que tenías que haber hecho y no hiciste por eso es trabajar duro para el Señor y esperar el tiempo de la recompensa si lo aplicamos a nuestros hijos vamos a aplicarnos entonces en los tiempos a que el niño viva esa palabra su niñez a que el joven viva esa palabra su juventud a que el adulto viva esa palabra su adulto o sea su tiempo ahorita pues parece que todo está de cabeza hay niños que están viviendo una vida de adulto son unos niños de ahí ve que niñas de 12 13 14 años ya andan embarazadas ya andan con una responsabilidad de adulto siendo una niña una niña cuidando a otra niña ¿por qué? porque no nos ubicamos en el tiempo entonces si es niña si es niño vístalo como tal niño o niña no quiera vestir una niña pintándole las uñas poniéndole su minifalda poniéndole sus taconcitos porque va a crecer y ya grande ya no se los va a poder quitar va a querer seguir enseñando las piernas va a querer seguir en esa situación y pintarse los labios y andar un montón de cosas porque desde niña se los enseñaron no vítulo cada cosa tiempo noviazgo no hay fecha pero la sociedad establece que después de la madurez puedes entrar en una situación de responsabilidad pero en realidad no hay fecha pero siendo coherentes y siendo de sentido común yo creo que ni a la edad de 18 años ni 20 años estás preparado para tener una relación eso viene con la preparación desde el niño a que te vayan ubicando los tiempos para que si eres niño tu responsabilidad es estudiar y aprender labores en el hogar para que cuando crezcas seas una persona que donde quiera que te pares seas bienvenido una persona con medida la palabra lo dice donde quiera se acomoda y una persona perezosa rebelde logra pues en ningún hogar la van a querer de los trabajos son los primeros que van a despedir pero aquella persona que es trabajadora que es movida que es emprendedora donde quiera que se empare la van a pelear la van a querer y le van a le van a ofrecer los mejores puestos pero entonces todo viene en su tiempo todo viene en su tiempo hoy en día la sociedad está muy desubicada por muchas razones y cosas que se mueven en los sociales mal manejados por uno mismo mal entendidos entonces ubicámonos en los tiempos los niños hay que saberlos criar como niños son jóvenes hay que saberlos criar como jóvenes son adultos hay que criarlos como adultos los tiempos son muy importantes y ahora se requiere mucho de la búsqueda de Dios para poder dar a aquellos hijos una buena educación una buena formación en Dios para que la sociedad cambie y sea diferente si queremos ver un cambio en la sociedad empecemos por nuestro hogar empecemos por nosotros mismos a dar atención a nuestros hijos educarnos en el tiempo para educarlos formarlos y esperar el fruto si no están acostumbrados a meter disciplina agárrese porque cuando empiecen a meter disciplina se les va a poner difícil la situación ¿por qué? porque no están acostumbrados a ver disciplina pero al tiempo va a haber el beneficio su hijo su hija al tiempo solitos van a buscar lo que es orden lo que limpieza lo que es estudio porque aquello ven que es bueno de repente se enojan de repente se ponen violentos pero con amor con dedicación háganlo y va a ver que en su tiempo va a ver el resultado por lo regular los jóvenes no andan entendiendo hasta los 20 21 22 23 años se andan medio ubicando la situación si están de niños no van a entender si están de jóvenes menos ¿por qué? porque quieren andar haciendo y deshaciendo ya entre los 20 21 22 ya se empiezan a concentrar un poquito ya empiezan a ver que los trabajos requieren responsabilidad requieren palabra requieren entrega y ya no es de que hay otro trabajo y ya ¿por qué? porque en todo lugar lo van a rechazar entonces al que no quieran hay que aguantar este edito hay que aguantar porque dice que a las 9 es a las 9 o sea lo van forzando a tener disciplina cosa que de chicos lo pueden haber aprendido entonces ubiquémonos como familia busquémonos ubiquémonos en los tiempos de Dios y nosotros mismos a ver esperar que lo que estamos haciendo bueno va a requerir un tiempo para ver los resultados porque Dios es real Él es verdadero Él es verdadero tú te acostumbras a hablarle y a buscar de Él te vas a ubicar incluso en ti mismo para crecer como persona estar en Cristo Jesús es hacer lo que Él hizo practicar lo que Él practicó vivir lo que Él vivió eso es estar en Cristo Jesús no puedo decir yo como ministro que hablar del amor y estar tirándole piedras a uno y a otro queriendo resaltar como que si yo fuera la pusinata de la santidad no si yo pedico a Cristo Cristo Jesús Él se quitó la toalla le sirvió a los demás y dijo el Hijo del Hombre no vino a que le sirva vino a servir entonces yo tengo que servirles a ustedes no servirme de ustedes entonces vivir en Cristo Jesús buscar las cosas que Él hizo para entonces estar en el si digo que amo a Dios y la traigo contra Lí pues entonces eso es mentira porque si no amo a Lí que lo veo menos a Dios que no lo vea entonces estar en Cristo Jesús es practicar su palabra hay que enseñarnos a perdonar hay que enseñarnos a ser respetuosos hay que enseñarnos a preocuparnos por el otro para que todo eso haya una atmósfera en nosotros que nos haga recibir lo mismo porque lo que das recibe lo que sientes lo que sientes si ya es el tiempo que se vaya y solo lo estás deteniendo porque no quieres que se lo llame no si ya es su tiempo pues mi modo aquí está y adelante a reflexionar sobre lo que tengo que hacer yo porque cuando me toca a mí no quiero que pase pues Elena el auditorio es suyo pues les invito a sembrar una semillita diaria para cosechar ocho a la semana ¿verdad? con una semillita que se siembre como dice el dicho de granito el granito se llena de lucha en lucha ¿se acuerda? sí pues se les invita a la iglesia para que escuchen la palabra porque por el oír no se ve ¿dónde estamos ubicados ministro? estamos ubicados en la calle San Antonio número once entre Hidalgo y Morelos miércoles y jueves a las seis de la tarde ya abrimos los domingos los domingos estamos a las once de la mañana para poder aprenderlos y darles la palabra los consejos de lo que pueden hacer que pueden poner en práctica y ver los resultados y los resultados los ven inmediato no los van a ver de aquí a dos o tres meses usted hace lo que está en las escrituras que le dice porque es lo que le enseñamos no le enseño yo partes mías ni ocurrencias mías todo lo que dice la escritura usted lo pone en práctica usted va a ver los cambios en su casa porque son cosas espirituales y Dios vino a traer esa es la inicio y si usted se siente enfermo del alma del espíritu del corazón acudan amigas y amigos la iglesia sacerdotal de jesucristo es un lugar a donde ustedes pueden llegar y encontrar ese alivio espiritual que solamente se encuentra en donde se ama a jesucristo que tengan ustedes amigas y amigos la mejor de las noches ya está oscureciendo ya está esta noche vemos un cielo nublado por allá para el rumbo por allá de de pastor Ortiz pues se ven algunos rasgos con sol todavía pero acá toda esta zona se ve nublado las glorias y grandezas de jesucristo que tengan buena tarde bendición